¡Suscríbete! Vamos a probar ahora que tengo magia A subir aquí arriba Por ahí no Y esto No, esto me baja, tío No me interesa Tengo que ir a la habitación Lo mismo desde el ascensor Se va mejor, ¿eh? ¿Qué pasa si rompo el ascensor? A ver, esto me marca Zona de invitados Privado, ahí es Sé cómo pillar el El talismán Va a ser pillarlos Y irnos de aquí, ¿eh? La máquina experimenta incertidumbre Hijo de puta Que hay una máquina Esta es la habitación Hay que darle aquí Y ahora había que ponerse aquí Mierda Aquí Hay que meterse aquí Y darle aquí Que te jodan, puta máquina Y aquí está el talismán De hueso negro Luz tenue A ver qué hace Este no se puede destruir Bueno, poderse se puede Pero no conviene Gran alcance y guiño No consumen maná Si se usan antes De que pase un segundo Desde una sesión ¿Cómo, cómo? Si se usan antes De que pase un segundo O sea, que si lo uso Cuando mato a alguien No me quita Está bien Está bien Pero yo como no mato gente Es una tontería El enemigo ha escapado Ha escapado, sí Vale, pues Tenemos todas las runas Y todos los talismanes En teoría Así que nos vamos de aquí Debería Es que no quiero gastar pasta Comprando maná, eh Pero Lo mismo debería Hay que irse para allá Vamos a Sala de demostración Reproducción para protocolos Nos vamos a ver a Billy Y nos vamos de aquí Estoy jugando en caos reducido Y Desde que he entrado aquí En la mansión He matado unos cuantos A ver si no me pierdo Ahora para llegar para allá Hay que subir, ¿no? Pues nada Vamos a subir por aquí ¿Qué haces? ¿Qué te he dado? Botón Cuidado Cuidado Que despierto a ese Sé salir Digamos que esta zona Uy, hostia Que hay un bicho ahí No me ha terminado De convencer Muy confusa Muy liosa No está mal, eh Así que Tiene su originalidad Y tal Pero no sé A mí me gustan más Yo que sé Otro tipo de zonas Joder Yo tengo el perro ladrando En general Por dentro de la mansión Iba fluido Si es verdad Que en algún sitio Ha tenido caídas de FPS Ahora mismo estoy teniendo caídas Y ahora mismo no debería Por ahí tenemos Billy y Sokolov Hay que pillar a Sokolov Y irse Por aquí fuera No hay runas Ni nada, ¿no? No he usado el corazón Con Sokolov Leal a sí mismo Leal únicamente a sí mismo Ahora Sokolov Se pregunta si mereció la pena Una vez compartidas Algunas ideas cobran vida propia Se ha ablandado Con los años Venga, vámonos Vaya lagazo, tío Bajo Yo creo que al bajo Habría que ir, ¿no? Ansía corregir los errores Del pasado Creo que Billy está en el bajo Tiene que estar guapo Montar en esto, eh Sokolov está hecho mierda Eso sí Hostia Bueno, se está despertando, ¿no? Ah, no Vaya lagazo, tío No sé si luego en la grabación Se ven los lagazos Pero... Joder, yo sí que los noto ¿Dónde está Billy? Sois una plaga para esta ciudad ¿Os lo había dicho alguien? Hay tantos lugares Que quise visitar contigo Me parece que Habría que haber ido al alto ese, eh Pero bueno Creo que no es por aquí Espérate, vamos a ir a... ¿Por qué no me deja ahora irme? Pues vamos a llevarnos a Sokolov Lo que pasa es que como me vean en brazos con él Se va a liar Ah, vale, vale Está bien Es por aquí A ver, Sokolov Quédate aquí ¿Qué cojones son estas? Deberías haberte dado a disfrutar de tu rutina Me voy a pintar las uñas con tu sal Son brujas, sí Me haré una almohada con tu pelo Para que me des suerte Vale, vale F4 Son brujas Del aquelarre de Laila Pues estas Hay que tener cuidado con ellas, eh Porque aparte de repartir bastante Se teletransportan y hacen alguna mierda que otra más Bueno, les había echado el domino Pero creo que como... Puedo agarrarlas Con lo de tirar ¿Qué coño hago aquí? ¿Qué cojones? Yo he guardado después ¿Cuál sería? Sería este No sé por qué me ha cargado ahí De todas formas Llevo bastante jugado Y sigo prefiriendo el 1, eh El 1 pero con estos gráficos Es que se echa mucho de menos Downwall Y no hay tanto personaje carismático Sí, bueno Tenemos a Sokolov Que es del 1 El inventor este ha estado bastante bien Pero no sé Como que faltan personajes, ¿no? En el 1 tenías a un huevo Tenías al Pendleton Al Halflock Al Martin Tenías al Campbell Al lo regente No sé Había un huevo de personajes ¿Podría usar esto con las brujas? No lo sé No, no se puede usar eso con las brujas Vale, vale, vale Qué hijas de puta No se puede hacer eso con ellas Hostia, pues En el... En las brujas de Brickmore Eso yo lo usaba mucho con las brujas Aunque era distinto Y estaba todo guapo además Porque las traías directamente Y... Puff Las apuñalabas en el estómago Lo que pasa es que No tengo mucha magia Y no quiero gastarla Lo tonto Casi me pilla Espero que te hayas despedido De tus hijos esta mañana Hay una ahí arriba Debería quitarme primero La que está aquí arriba Estoy mejor de la rodilla El aire fresco me ha venido bien Y las caléndulas No sé cómo llegar hasta allí Eso no era cordero Me da igual lo que digan Ahí me caigo seguro Sois una plaga para esta ciudad ¿Os lo había dicho alguien? Cuidado al dejar a esta No, no, no Tierra F5 Vale Aquí hay dos muy juntas Hay que usar el dominó Sí o sí Pillar a una Y que la otra Se quede cago Ahí está Y ni se han enterado Carta Con una misión de Delilah María Llévate a Heder y a Kai Viajad a Karnaca esta noche Las que ya están allí Os ofrecerán un lecho Bajo el que dormid Y os mantendrán alejados De los ojos ajenos Buscad a nuestro amigo De Gunwall Soy yo, creo Cuando llegue el momento Atacad Si tenéis éxito Os prometo que seréis recompensadas Y además Os haré un retrato Vuestra emperatriz para siempre Delilah Os os quedáis sin retrato Hijas de puta La de arriba No sé si tenía algo La voy a quitar de ahí Y la voy a meter aquí dentro Levanta, hostia Vale Tenemos algo por aquí No, no Por ahí tenemos A Sokolov Y Megalfoster Puede que haya más brujas Seguramente las haya, eh Más adelante Así que hay que ir con Cuidado F5 F5 No creo que sean las únicas brujas Que encontremos por el camino O tal vez sí Sí, porque este está aquí ya Solo estaban esas tres Mira a quien te traigo Lo lograste ¿Cómo está? Hecho mierda Está débil Y herido Pero se recuperará No pensaba que fuera posible Tendrás una historia que contar La oiré en el barco No confiaba en mí, eh La hija puta Adelante Nos vamos A ver si he pillado todo Espero que sí Enemigos eliminados Uno ¿Cómo que uno? No he matado A ver, he matado a un Bueno, a un par de ellos Bichejos de esos Detecciones 329 Cuerpos detectados 10 Fantasma No Bueno Me he cargado a uno De momento llevo uno Que me he cargado en el juego Tampoco me van a dar Caos Alto por eso Todas las runas Me ha faltado un cuadro Tío Y me han faltado Dos esquemas Qué putada Tío Hombre Ya me había saltado Algún cuadro Atrás Así que Si hay un logro De coger todos los cuadros No me lo iba a sacar De todas formas Esquemas Pues bueno Me jode Pero He pillado runas Y talismanes Y santuarios Que es lo que más me interesa Esas tres cosas Los santuarios Por las cinemáticas Con Daud Y Las runas Y esto Para los poderes Vuelve al dreadful whale ¿Estamos en el vacío O estamos en Dadme un segundito No creo que estemos En el vacío Pues No me han dado Ningún logro Cuando he metido Al otro Tampoco Al inventor este En la máquina Eso es raro Ni cuando le he matado Vale Vamos a darle ¿Habrá que hablar Con Billy o algo? El vacío El vacío Vale Pero esta vez Es diferente Hacia yo ¿Diferente por qué? A ver Forastero De la isla Lo sé Te he hecho huir De tu preciosa torre Y he convertido A tu padre En una fría piedra Debe de resultarte duro Pero cuando era joven La dulce Jessamine y yo Éramos como hermanas Y compartíamos Un secreto El emperador Coltwin Había tenido Otra hija Nacida en vergüenza De una cocinera Estoy soñando Si no ¿Cómo consigue Hacer esto De la isla? Hostia pues Puede ser que De la isla Si sea la hermana O sea La hermana bastarda Yo lo que sé Es que era amiga De Jessamine La madre de Emily Y por cierto No sé Por qué Billy Es amiga de Emily Porque en teoría Billy estaba Cuando Daud Mató a la madre De Emily Así que es Cómplice Del asesinato De su madre Pero quiero ir a la corte Como Jessamine Ya te lo dije Karen Cuando seas mayor Quizás el año que viene Eso mismo Me dijiste el año pasado Jessamine es más joven que yo Y está en la corte Todos los días Jessamine es Es complicado Algún día De atrás ¿Qué he hecho? Me portaré bien Te lo juro El año que viene No puedo usar magia aquí No me deja De todas formas No creo que necesite Usarla Forastero O de la isla De nuevo De la isla De día Jessamine y yo Jugábamos en la torre Pero de noche Yo volvía a las estancias De los sirvientes Con las cucarachas Y las gachas Papi emperador Me visitaba Y me decía Que si me portaba bien El año siguiente Sería mayor Para ir a la corte Para ser princesa Un día La hermosa Jessamine Rompió algo Que valía una fortuna Y el jefe de espionaje Nos pilló Ella aseguró Que había sido yo Y él me azotó En el jardín Hasta que sangre Que hijabuta Madre perdió Su trabajo En la cocina Y nos echaron A la calle Sin techo Bajo el que dormir Hombre la madre Que hija puto También Bueno era una niña Tío Me gustaría asustar Pero Madre y yo Vivimos en las peores Zonas de Danwall Y acabamos en la prisión De los deudores Jessamine murió Rápidamente A manos de un asesino Pero madre languideció Durante semanas Cuando un guarda Le rompió la mandíbula Me echaron Cuando murió Alcé la mirada Hacia las luces De Danwall Tower Y juré Ben Carmen Se sabía poquito De la historia De Dayla Pinté Hasta que Anton Sokolov Me aceptó como estudiante Es la forma bonita De decirlo Yo tenía recursos Antes de que el forastero Me marcara Y sobreviví A lo peor Que podía ofrecer El imperio Ahora te toca a ti Mi madre está enferma Necesita ayuda Han echado a tu madre Mipra Andabas mendigando Ya no es más Que otro saco de huesos Niña No Su sentencia Es firme Y la echarán Con nosotros Ya no puedes quedarte aquí No La verdad es que De Dayla Para lo que ha pasado Mira donde ha llegado Se la ha currado La verdad Es difícil saber Si mi querida tía Dice la verdad Así que es la tía Realmente Yo pensé que no Que eso estaba inventando Sabía que eran amigas Cuando habían sido Pequeñas Y eso Pero no sabía Que era la hermana Eso por lo menos En el Dishonored 1 No lo dicen De pequeña La conspiración De los leales Al trono Que me secuestró También se llevó A Anton Sokolov Lo trasladaron Al bar En el que me retenían Y lo encerraron En una jaula Para verlos Me acuerdo Bueno El Dishonored 1 Lo tengo en el canal No tanto Me dio lecciones Y me contó Historias graciosas Parecía inmortal Su mente moldeó Nuestra época Eso ha cambiado El anciano Que rescaté No habla mucho Come lo que le damos Gruñe Cuando duerme Duce sangre Creía que me revelaría El secreto Para derrotar A Delaila Y salvar el imperio Pero Sospecho Que ni siquiera Sabe Donde está Bueno Eso de que Se rió de ellos En Dishonored 1 No Hay dos opciones Y en una En el caos bueno Le das una botella De whisky Que se la compras Por allá A Samuel No a Samuel No al Pietro Estoy contigo Incluso en el vacío Ojalá pudiera hacer más Madre No ha sido un sueño ¿Verdad? ¿Soy la culpable Del resentimiento De Delaila? No Ella es quien ha orquestado El golpe de estado Nuestras decisiones Son importantes Siento que mi tiempo Se aborda Pronto Pues lo que decía En el caos Reducido Lo que hace Este socoló Es darle Una botella de whisky Y te cuenta Lo que quieres saber Que es una Algo de la fiesta De Lady Boy Y en caos elevado Le amenazas Con abrir ratas Las abres Y te lo dice Así que Eso de Se rió de ellos Ya te digo yo que no A ver Leer entrada Creo que aquí En el Dreadful Wall En el barco Había algo Para decorar mapas O algo de soleil Que podías Decorarlo O no sé qué Sala principal A ver si tenemos Te empujan Hacia el mundo cruel Sin nadie Salvo unos pocos Aliados Para El hombre Me alegra ver Que sigues con nosotros Gracias por ayudar A Anton Sokolov no es el único Que se recupera Rápidamente Pronto Podré marcharme Hay mucho Que hacer No creo que esto Estás recuperado Como dices Hará lo posible Por deshacer Todo lo que yo haga Entonces tendremos Que asegurarnos De que el duque Luca a Belén No molesta Los líderes importantes De Karnaca Tienen defectos Está claro Cuando se resuelva El asunto del duque Y del golpe de estado Los que conserven El poder Podrían cambiar Las cosas Piensa en ello Cuando te enfrentes A los socios Del duque Que queden Lo tendré en cuenta Ojalá recordara algo Para agradecer Lo que has hecho Ahí está Sokolov Billy Eh Aquí Si mal no recuerdo En el barco Había un montón De De suministros ¿No? De magia Y tal Recuerdo haberlos visto En algún sitio Puedo ver si los veo Puede que sea En mi camarote Ahora voy Recuerdo que en mi camarote Vi un montón De suero De este De Adermay Para la magia Y estaba lleno Había una caja llena Hay pocas medicinas Debería salir A por hígado De buey Y semillas De cargo Lechoso ¿Eso es cubierta Mi habitación? ¿Que es arriba del todo? ¿O qué? No me acuerdo Ni por dónde he salido No Esta es la habitación De Megan O Billy Lurk Como se quiera llamar ¿Dónde está Mi habitación? Es esta, ¿no? Registro de viaje Escribir A ver dónde estaba Tío Las cajas estas Es que no tengo nada Ahora mismo Y me vendría muy bien A lo mejor No era mi habitación ¿Eh? Espérate Vamos a ir Para arriba Porque si mal No recuerdo Había una Sala Que se podía pasar A través De una ventana No me quiero caer Al agua A ver por el otro lado Si veo algo No veo nada No creo que estuviera Eso solamente Para la misión Pronto tendré Que volver A Adermay Pienso Poner orden Allí Me parece bien Pero yo estoy Buscando Suelo Eso no es No lo veo ¿Eh? ¿Y esto No baja más ¿O qué? Esta gente Estará flipando Diciendo ¿Y esta qué cojones hace? Vale Tenemos una bajada Por aquí Pero esto Creo que no me lleva A ningún lado ¿Eh? Virote incendiario No recuerdo Donde lo vi Macho Era una caja Con un montón De suero De todas formas Es que no tengo Nada de suero Sería mi salvación Pero vamos Bueno Vamos a hablar Con Billy Y a tomar por culo Lo sé Delilah se alza En el trono Y mi padre Ha desaparecido Hablamos de Anton Sokolov La mejor mente Del imperio No Emily Megan Tiene razón Puedo conseguir Que la electricidad Se mueva De una esquina De la sala A otra Pero Delilah Escapa A mi comprensión Cuando vine A ser conos Quise dejar Todo atrás Pero cuando Empezaron Los asesinatos No pude Ignorarlo Megan Y yo Relacionamos Los asesinatos Con el duque Demasiado tarde El asesino De la corona Vino a por mi Me mantuvo vivo Por mis conocimientos Pero vi cosas ¿Cómo que? ¿Qué viste? Jin 2 Solía recibir A una visitante Brianna Ashworth Es la conservadora Del conservatorio real Sí Ashworth es peligrosa Está obsesionada Con lo oculto Tanto como Delilah Al parecer Está trabajando En un dispositivo Llamado El oráculum ¿Y qué hace eso? Hay cosas de ella Que no sabes Si Ashworth Es una de las tenientes De Delilah Necesito eliminarla ¿Quién sabe De lo que es capaz Este dispositivo O lo que ella trama? ¿Qué es lo que ella trama? A ver Vamos a mirar esto Está tachado Este es ¿Quién cojones Era este? Este es el Ramsey ¿No? El capitán Yo creo Castly Murder Busca Duque de Alba No conozco A Luca A Bele Pero Corvo Sirvió a las órdenes De su padre Y decía Que Teodanis Era un buen hombre Fíjate tú Hay una chispa En tus ojos Sí Más de una Algo que no es odio Lo cual me sorprende Después de todo Lo que ha pasado Esto lo he mirado ¿No? Sí Pues Ven junto al esquife Cuando quieras Ir al conservatorio Real Vale Y dejaremos el capítulo Por aquí Y para el siguiente Ya nos vamos Lo que pasa es que Me gustaría haber encontrado Me gustaría haber encontrado Lo del suero Ese Pero bueno No hay nada ¿No? Aquí de talismanes Los que te rodean No pueden verme Y claro Estoy aquí Y no estoy aquí Cuando me llenas Supongo que habrá algún mercado negro En el conservatorio ¿No? Porque joder Si no puedo pillar mejoras Ni puedo hacer nada Espérate un poquito Willy Voy a mirar por aquí Que hoy no nos vamos ¿Dónde me lleva esto? A la habitación esta Pues Es que Lo mismo Estoy yo confundido Y no era aquí En este barco ¿Eh? No Pero si no hubiera sido aquí Las habría cogido todas Pues nada Yo creo que está todo mirado Esta es la habitación de Hipatia A lo mejor Hombre Estarían en la Creo que era aquí No Ahí no era Era en una caja de estas Parecida O sea Una caja como esta Pero todo llena de sueros Y me vendrían cojonudos La verdad Lo más lógico Sería que estuvieran aquí En mi habitación Gracias Megan Gracias por traer a Anton Que habría hecho Sin él Trasteando por el barco Mientras murmura Y se acaricia la barba Que la sienta Disfruta de esa botella De la reserva Que me ha dado El vino este ¿No? Y yo ¿Para qué cojones Quiero eso? Esto no No se abre ¿No? A ver Voy a leer la carta Otra vez Porque No sé qué me ha dado Exactamente Saberes ¿No? Gracias Disfruta de esta botella De la reserva De la capitana Es de calidad Y la conseguí Hace algún tiempo En un aristócrata Que quería un pasaje Para salir rápidamente De Karnaca Bueno Todo eso está mirado El barco Tampoco es que sea Muy grande Os muere El rata Coño El barco No tiene más O sea Tiene esos tres camarotes Y poco más Y este que es el que comunica Por el que me he tirado Hostia He gastado eso A lo tonto Esquifle ¿Esto es una escotilla? No Pues nada No será aquí En fin Vamos a dejar aquí El capítulo Y para el próximo Nos vamos ya A la siguiente misión Esa A ver a la tía esa Y a ver qué nos cuentan Así que nada Nos vemos en el próximo